Las organizaciones del crimen organizado que permean Guerrero ahora controlan el tradicional mercado de la platería que realizan artesanos y que, junto al turismo, es la base económica de Taxco. Hoy, la crisis que viven los artesanos plateros se agudiza tras la pandemia de COVID-19, que fue implacable y que se llevó, dicen, a casi la mitad de ellos. Y los que sobrevivieron intentan recuperar algo de lo perdido. Acá no se puede hablar de violencia. Estos amigos tienen ojos por donde sea, advierte un artesano platero que pidió no ser identificado sobre la robusta presencia del crimen. Algunos pobladores que prefieren el anonimato cuentan que la ciudad vive una relativa tranquilidad, que no hay una disputa abierta entre los grupos criminales, pero que sí existe un control estricto que les deja ganancias anuales por casi 60 millones de pesos, producto de la extorsión a los artesanos plateros. Y es que desde hace unos 10 años, Taxco entró en una espiral de violencia que no se detiene. Los asesinatos, desapariciones, extorsiones se volvieron una constante en la ciudad. Lo que está pasando es que controlan todo. A veces no te molestan para nada, pero te obligan a comprar al precio que ellos quieren y donde ellos quieren, explica un ciudadano. Ahora, dicen los pobladores, estamos viviendo una etapa de extorsión. Ya pasaron las matanzas y hoy casi todo el centro histórico está pagando cuotas al crimen organizado. Todos los sábados en la ciudad se instala un tianguis de platería en el que participan hasta 3.000 productores y comercializadores. Uno de los artesanos consultados afirma que casi todos pagan una cuota oficial. Por derecho de piso, a cada puesto se le cobran 408 pesos. En el centro puede llegar hasta los 3.000 pesos mensuales. ¡Saca tú las cuentas! En el Sabatino nos ponemos unos 3.000 puestos. ¿Cuánto es? Las cifras impresionan. 1.224.000 cada sábado. Casi 60 millones de pesos al año. Los cuales se van directo a las bolsas del crimen organizado.